¿Qué es la granja ovina? De ver el potencial de la especie ovina inculcada y de cierta manera también trabajada por la Universidad Agraria porque en el 6DT se puede trabajar con esta especie, con la especie ovina y pues se tomó la iniciativa años atrás y pues gracias al acompañamiento de docentes, amigos y profesionales del gremio se ha ido trabajando durante estos 10, 11 años y pues ahorita en el pasado Agroexpo se cosecharon triunfos en pista con algunos de nuestros ejemplares. En cuanto a la parte de la comercialización de los productos, toda la leche que se produce en la finca pasa por un proceso de transformación donde se convierte en yogur griego, quesos madurados, ricota, lamne y kefir. ¿Qué es la granja ovina? Donde pues empieza a liberar sus hormonas y logra ese sabor almiscloso que es lo que no le gusta al consumidor final. Durante mi formación como profesional resalto mucho el apoyo y las labores de docentes como el profesor Freya Aguilar en la parte de nutrición. A partir de él formulamos dietas desde cero para cada etapa en cada una de las especies que venimos trabajando, tanto en ovinos como caprinos. El profesor Gonzalo en el área de mejoramiento genético para entender los cruzamientos, cómo hacerlos, cómo encaminarlos. Y la profesora Andrea Baracaldo para entender aún más a profundidad toda la temática que giraba en torno a la vinocultura y la caprinocultura en el territorio nacional. ¡Gracias!